¿Qué tal amigos de Hora Cero y sus diferentes plataformas? Nos cumple de saludarles una vez más a nombre de mi compañero Emanuel Suárez y un servidor Carlos Ramírez. A mis espaldas se encuentra el templo de Santo Domingo, lugar icónico de esta ciudad de Oaxaca. Como parte del sondeo que está realizando Hora Cero en Cuestas, cabe mencionar que llevamos más de mil kilómetros recorridos en esta travesía por el sureste mexicano. Están pendientes por favor de nuestras plataformas para próximos resultados y nos vemos muy pronto. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Hora Cero? Nos encontramos en la famosa Quebrada, un lugar turístico mundialmente conocido y se ubica aquí en el municipio de Acapulco, Guerrero, donde vamos a estar dando seguimiento al sondeo nacional para conocer las preferencias electorales. Mi compañero José Manuel Mesa y su servidor Jaime Jiménez les dejamos esta bonita postal. Hola gente de Hora Cero y sus diferentes plataformas, nos encontramos en el Estado de México, en la delegación Tlanepantla, haciendo el sondeo para saber por quiénes van a votar la gente de esta delegación para las próximas elecciones. Esperen resultados próximamente. Hola, ¿qué tal amigos de Hora Cero? Un servidor de Hora Cero, un servidor de Hora Cero, un servidor de Hora Cero, mi compañero Francisco Hernández Jera. Nos encontramos en el Salto Durango, esta comunidad madera ubicada en la sierra, en la sierra de Durango a aproximadamente 1.900 metros sobre el nivel del mar. Hasta acá ha llegado el sondeo nacional de Hora Cero y continuaremos en Durango. Estén pendientes de los resultados y muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Nos encontramos ya en la ciudad de Monclova, Coahuila, siguiendo con el sondeo nacional para conocer sus preferencias. Sus amigos Juan y Martínez, servidor Rubén Salazar Reyes, les desean buenas tardes. Saludos. Hola, buen día público de Hora Cero y sus diferentes plataformas. Nos encontramos aquí en la Plaza Juárez, en el Estado de Pachuca, ya finalizando el sondeo nacional en el centro del país. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Nos encontramos ahora precisamente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la ciudad de los mariachis. Seguimos con este sondeo nacional 2018. Mi compañero Daniel Díaz nos muestra imágenes sobre la ciudad y nosotros seguiremos encuestando para saber las preferencias hacia la presidencia de México. Ya lo saben, desde Guadalajara, Jalisco, Daniel Díaz y Pedro... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.